Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, Gane Rapidito, Berma Tranquilito. Nos acompañan las delegadas, quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Juguemos al Chontico Noche, mucha suerte para todos en casa. Comenzamos. La primera balota de la noche es la número... ...dos. La segunda balota es la número... ...cuatro. Continuamos con la tercera balota, es la número... ...siete. Y la cuarta balota para conocer el número ganador es la número... ...repite siete. 24-77 es el Chontico Noche para hoy domingo 20 de febrero del año 2022. Felicitaciones a todos nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente mañana para que juguemos el Chontico Millonario. Que tengan todos una feliz noche.